Si por algo se puede identificar a los argentinos, más allá de cualquier aspecto cultural, es su amor por la carne, sobre todo la de res, y su cultura del asado. Por eso en el video de hoy veremos como el gobierno argentino ha estado imponiendo restricciones a las exportaciones de la carne, siendo Argentina el quinto mayor exportador en el mundo. Comencemos. La carne de res argentina es parte de la identidad nacional. La Argentina produce mayormente carne de res de alta calidad, alimentada de pasto, y su exportación es parte de la marca país. Como todos sabemos, Argentina atraviesa una hambrienta inflación. En el pasado año registró nada más y nada menos una inflación del 50,9%. Ante esta situación, el gobierno decidió de una forma poco ortodoxa, limitar las exportaciones de la carne, para tratar de hacerle freno a la inflación. El problema con los precios de la carne de res claramente se salió de control, dijo el presidente Alberto Fernández. Creó distorsiones con los precios internos, que ya no se pueden tolerar. No podemos seguir viendo que los precios de la carne aumentan mes a mes, sin ninguna justificación, explicaba él. Estas fueron las declaraciones que hizo Alberto Fernández para escudarse ante las críticas que nos hicieron esperar. El decreto suspende hasta el 31 de diciembre del 2023, inclusive, la exportación definitiva y o suspensiva de reses enteras, medias reses, cuartos delanteros y traseros con hueso, medias reses incompletas con huesos y cuartos delanteros incompletos con hueso. Diferentes organizaciones ligadas al sector ganadero y carnicero se han mostrado firmemente en contra de estas medidas y aseguraron que la intervención de los mercados de ganado y carnes que viene llevando adelante el poder ejecutivo ha provocado pérdidas a toda la sociedad. Se estima que la industria de la carne ha perdido más de 100 millones de dólares debido a las restricciones Miguel Chiariti, presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Carnes de la República Argentina. Estas medidas siguen atentando contra el aumento de producción, que es lo que necesita la Argentina para resolver la falta de abastecimiento interno, seguía explicando Miguel Chiariti. No cabe duda que la industria de la carne en Argentina y su exportación es vital para la economía de la misma. ¿Podrá el gobierno actual apaciguar los crecientes malestares que está causando dicha medida en Argentina, país de la res? Esperamos sus comentarios al respecto. No olviden suscribirse, darle like al video y activar la campanita. Hasta la próxima.